Bueno, son las tres divinas, las amamos, las ama el canal, las ama el país, las ama Julio Iglesias, las aman su marido, su familia, todo el mundo, las adora, las trillizas de oro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, trillizas de mesa! ¡Hola, vecina! ¡Hola, vecina! ¡Hola, amorosa! ¿Cómo le van a todas? ¡Hola! ¡Miren las tres bellas, porque son tan bellas! ¡Tan lindas! Dice que para nosotros ya es la noche. ¿A qué hora arrancaron? No, a las 11 arrancamos siempre, pero la familia se levanta a 6 y media. Acá ya hace... 6 y media de la mañana. Para llegar, ¿no? Sí, yo a las 6 porque hoy me bañé. Entrevientas siempre me baño a la noche, pero hoy dije... No, voy a hacerlo. Tengo tan cansada anoche, los nietos, que todo. Dije a las 6, me pongo el despertador. Esos pelos maravillosos se los lavan todos los días. ¡No! Y así un día no. Claro, yo a volvamos. Y sí, no podés. Acá cuando venimos con el pelo mojado nos ven y dicen, ¡ay, Dios mío, te tardan tres horas! Yo las veo en los videos que suben, perdón, Adrián, los videos que suben cuando vienen al canal manejando. Con una onda, la música. Yo también la veo. Eso debe ser una terapia, ¿no? Sí, en realidad siempre nos levantamos así con ese humor porque si no tenemos que encarar otro tipo de vida. Yo por lo menos que siempre soy la que manejo, porque siempre traigo... Sí, te veo. No vengo el topolino con ella, sino que vengo... El auto es mío. Sí, claro. Es un auto normal. Sí, sí, yo te veo. El mío es normal, pero para ella es lo más. Entonces, venimos charlando. Imagínate que yo me levanto a las 6, 6 de la mañana, 7 y cuarto ya me pasa a buscar Laura. Y entonces 7 y cuarto, 7 y media, 8 menos cuarto. Dos mujeres adentro de un auto dos horas. ¿Qué hacen? Si no hacemos todo eso, ella maneja. ¿Este es el de hoy? Este es el de hoy. Es brutal. ¡Aquí está, buenario! ¡Vamos! Hace dos días que está Patito de vacaciones. ¡Patito, dale! Que Eugenia sigue en modo avión. ¡Vamos, vamos! ¡Que ni de mini! Bueno, ni de mini. ¡Chiname! Una manera de decir. Bueno, dale. ¡Ahí nos vemos! Linda. ¿Amarecimos una palabra practicada? ¿No le dicen al tránsito para el día que les debe tocar pesado el tránsito? ¿Pesado? Dos horas. Siempre dos horas. Igual esto es bueno. Una cosa, si vos te pones el disco de La Buena Onda, La Buena Onda viene. Sí, claro. Es como que uno lo va incorporando y se hace caro. Pero a veces el disco se raya, a veces el contraseo. Siempre tienen buena onda ustedes. Nosotros lo que tenemos es buen humor. No hay muchas personas que se levanten. Yo conozco muchos, muchos maridos que tienen un humor que hasta las 12 que no... No podés hablar. En cambio nosotros, por nuestros hijos que por ahí se levantaban a las 4 de la mañana, mamá, 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 yo me levantaba y a los 2 minutos yo estaba durmiendo. Y a las 6 me levantaba con buen humor. Lo bueno es que... ¿Quién soy yo? Buena pregunta. ¿Quién soy yo? A ver, arriesgate. Laura. No. Eugenia. No, soy la más linda. Emilia. Que te quedaba ella. Bueno, la más linda Emilia está bien. Sí, no, a veces el mal humor se contagia. Y yo nunca lo he logrado que el que tiene mal humor me contagie. Bien. Muy bien. Muy bien. Está bueno. Qué buena filosofía de vida. Sí. Sí. Y además eso es como medio vampiro, lo dejo, visto un ratito. Y a la noche está bueno porque el vampiro, pero a la mañana no. La mañana hay muchos vampiros en tu casa. Sí, eso está bueno. Eso es genial. Eso es genial. Lo aprendés después de mucho tiempo, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que no, hay que transmitir y la experiencia todo de lo lindo y lo malo, y bueno, lo malo, pero más no es que es lo malo, porque hay personas que si no toman su café con leche, que si no se desconectan de todo lo que vienen, no pueden hablar y están de mal humor. Y yo no. Entonces yo digo, ni él va a cambiar, ni se va a contagiar de mí, pero tampoco que me lo transmitan. ¿Hablas con alguien especial vos? De Rots, mi marido, que lo quiero mucho, pero bueno, el defecto que tiene, que tiene mal humor a la mañana, le dura un hijo. Pero mirá cómo lo enganchaste, qué bien, así. Sí, sí, yo enganché muchas cosas. Ah, no, bueno. Acá hay agua y aparecieron muchas cosas. ¿Quién en café? Sí, está tan fuerte, ¿no? No, no, digas, al aire no, al aire menos. Bueno, podemos probar. A mí dame el cafecito. Bueno, y eso que vuelvo en el auto, dame un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Qué lindo cómo ellas construyeron toda la imagen en las redes sociales, ponen cosas de antes de ahora. Tienen muchísimos fanáticos, Marce, tienen 84 mil seguidores. Viste que esas cosas son tan fantásticas en esta época, a mí me parecen solos. No te sorprendan a mí también. A mí me re sorprendan. Me superan. Igual me peleo, me enojo, todo. Sí, lo que pasa es que si no estás en esa, no estás. O sea, no estás. No existen. Nosotros subimos esos videitos, nos divertimos nosotros, subimos así, y de primera los subimos. Y... Sí, no hay filtros, no hay nada. Nada, nada. En esas cosas preparadas. Y a los 10 minutos te llaman y dicen, ya tenés 3 mil. Y yo estoy por la Panamericana, 3 mil que es. Digo, si no vamos a tener... No, pero es impresionante. Es, es, es como que... Pero porque esperan, hay mucha gente que espera a lo mejor... Muy temprano, son 8 y 5. Bueno, pero... ¿Qué es lo que es en la lucha? Este es un HDP, a vos te parece. Bueno, eso lo hice a la tarde, al mediodía, a veces otra cosa. Un HDP. Estaba en la casa de mi mamá porque Troste estaba en Tandil, y yo le creo cuando me dice que se va a Tandil, y me estaba bañando en lo de mi, en lo de en casa. Y siempre, a veces cuando estás con amigas, cuando estás con amigas en tu casa, mis hermanas a veces entran en el baño, está la hora, está bañando y entras. Pero mira, lo bueno es que nosotros somos una generación que likes el corazón y todo, no nos define. El tema peligroso es cuando hay una generación mucho más chiquita que ellos sí le definen. Entonces ahí es donde está la pequeña diferencia. Nosotros nos divertimos, decimos como vos decís, qué cosa, qué cosa extraña, cómo las cosas han cambiado. Pero una cosa que ya después te defina y te la crees, eso es lo peligroso. Yo por ejemplo en Instagram no lo veo, yo vivo en Buenos Aires. Ella no usa el teléfono, no es que no lo usa. ¿En serio? No es que no lo uso, qué sé yo, me lo olvido. No sos una dependiente. No, entonces siempre cuando pasan estos videos que lo hacen a la mañana, yo estoy todavía en la cama durmiendo. Claro, porque vos vivas más tarde. Entonces me dije, ¿viste lo que subimos hoy? ¿Qué subiste? Le digo. Se enerva, la polvorita se enerva. Y ese cuarto prendió el teléfono. No, no, lo prendo cuando me levanto. ¿Verdad que lo prendo? Qué lindo es dormir así tan tranquilo. Yo duermo con el teléfono por seguridad, porque tengo hijos, tengo nietos. Nos pasa a todos. A todos. A la mesa de luz. Yo en la mesa de luz que te dicen que no, no lo tengo ni en vibrador. O sea que cuando escuchas, mi marido es 30 y dice, no podés apagar el teléfono. No puedo. Yo por ejemplo tengo mi nuera, yo tengo una sola nuera porque tengo dos mujeres, dos chicas mujeres y el varón, que es el más chico. Que está en cualquier momento, soy abuela. Entonces estoy, y como mi hijo está en Francia porque está jugando, entonces hay que avisarle. Y yo digo, pobrecita, si rompe bolsa a las 8 de la noche. Ah, ella está sola por tener bebé. Ella decidió tenerlo acá, ¿entendés? No quiso tenerlo en Francia. Exacto. Y mi hijo se fue hace 20 días. Entonces le dijo, bueno. Bueno, los nervios que debe tener, ¿es el primer bebé? Sí, es el primer bebé, ¿entendés? Entonces yo estaba, entonces por eso yo también tengo esa cosa que estoy en el programa, estoy en todo, miro así, si se me da la no, me da la palabra, ¿entendés? O sea, ya está en fecha, digamos. Recontra, recontra en fecha. Entonces digo, yo, bueno, tenía el cordón, está como dos veces enroscado, entonces el médico le dijo, bueno. Es posible la cesárea. Es posible la cesárea. Y yo decía, bueno, digo, que esté el papá también. Bueno, pero el papá no puede estar. Digo, pero con cesárea sí, porque si te dicen pasado mañana, mañana, programada, se viene, ¿entendés? Yo para mí, para mi tranquilidad, para que esté en la natura. Entonces dormí con el teléfono. Y duermo con el teléfono. Sí, es una situación especial. Estoy con el teléfono pendiente. ¿Vos sabés que aprendí que hay una aplicación que vos... Es la lunita. ¿Eh? Es la lunita, ¿no? No, quiero decir otra cosa. Que hay una aplicación que vos elegís quién puede sonar el teléfono a la noche. Lo ponés, como dice Marce, en la lunita. Y elegís las personas. Y vos decís, fulana, fulano, fulano. A todos los demás los duermo, pero si suenan estos... Eso sí puedo estar atento. Ah, mirá. Mirá, no sabía, ayer me lo contaron. Yo tampoco lo sabía. Porque yo me pasa lo mismo. Y con esto de mamá, llaman a cualquier hora. Hoy a las 7 menos 10 ya estaban... ¿Qué pasa? Dije, viste, te asustaron. No te preguntamos cómo estaba Mirta. ¿Cómo pasó la noche? Está bárbara. ¿Bien? Bárbara. Hace dos noches. Sí, dos noches. Los lunes, martes, sí. Espectacular. Bien. ¿Clínicamente está todo bien? Sí, todo perfecto. Es una operación que, como digo siempre, no fue grave. Para nada. Es más, muy habitual. Pero lleva su tiempo. ¿Qué te parece? Lleva su tiempo. Por eso me causaba gracia que hoy me despertaba. Sale Mirta, sale Mirta. Lo dijo este periodista que no recuerdo cómo se llama. Sale Mirta, sale Mirta. No, no sale Mirta. ¿Dónde sale, muchacho? Por favor. De tal cual. Ahora tenés todos los móviles ahí en el sanatorio, porque yo cuando vuelvo de acá vuelvo caminando y paso ahí por Figueroa del Corte y veo todos los móviles. Pobre Mirta. ¿Dónde está? En el matemático. Ahí es donde va a tener la... Mi nuera va a tener el bebé. No, si es en estos días. Si es en estos días, la paso a visitar a mí. Claro. Yo darte un beso a vos y tomamos cafecito juntas. Dale. Qué gran café. Oh, es que era fuerte de cafeína. No tiene. Tiene alcohina. Saca la cafeína por la alcohina. Para mí, el punto justo. Es una pariente de Marte. Muy bien. Ahí adentro. Sí, sí, sí. Ah, mira vos. Pero la verdad, chicas, y se les hace denso este trabajo, esta iniciativa nueva de trabajar. Viste que yo dejé mucho tiempo con ustedes la tele. Sí. La rutina, la rueda que empiece a andar hasta que anda y es maravillosa, se engrasa bien, pero es un tema. La organización familiar, las costumbres. Mira, no sé ellas, no sé ellas, pero a mí me salvó la vida. Yo estoy segura. Estoy segura. A mí me salvó la vida. ¿La rutina? Sí. Me salvó la vida. Y seguro. Seguro. A mí también, en cierto aspecto. A ella le salvó la vida. Nosotros, obviamente, estamos acompañando, porque en realidad, la propuesta vino de Eugenia. Fue María Eugenia la que nos dijo, chicas, tengo esta propuesta, que me llamaron. Y nosotros, estando en Pilar, caseta O. En caseta O estamos todas las mañanas, hagamos el chivo de todas las mañanas, de 11 a 2 de la tarde, con el patito galván. ¿Eugenia te llamaron a vos? Sí, nos llamaron. Y como yo vivía en Buenos Aires, fui la primera que tuve la reunión acá. Yo dije, no vaya a ser que las hagan venir las chicas de Pilar, viste, y que no sea tan interesante. No sea lo que esperamos. Exacto. Vine yo en marzo del año pasado. ¿Y te costó convencerlas a tus hermanas? No, es al revés. Hubiera sido al revés si la propuesta me hubiera llegado a mí y la tengo que convencer a Eugenia. Ah, 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 ah. En cambio, en esto, que Eugenia ya estaba en Buenos Aires, ella fue la que dijo, chicas, yo lo puedo hacer. ¿Qué dicen ustedes? Porque son las que se tendrían que venir en vivo, porque está grabado todo, pero en vivo, todas las mañanas. El compromiso del vivo es mucho. Entonces, nosotros dijimos, vamos a probar. Y empezamos a probar y nos gustó. Y después nos acostumbramos, después nos hizo muy bien. Y ahora es parte de nuestra vida rutina. Claro. Que nos hace muy bien. Y además nos encanta, nosotros las personas nos hacen mucho más trillizas de lo que somos. Todo el mundo que nos dice que unidas son, que va a decir, pero nosotros cuando salimos de acá, bueno. Pero, para, 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 las personas lo hacen, pero también ustedes venden este producto que ha sido muy exitoso. Y que es auténtico. Y que es auténtico. Sí, por ahí nosotros nos llevamos mucho mejor que cualquier hermana, porque los trillizos siempre son más que hermanas. Lo que pasa es que cuando termina y se apaga la dulcecita, cada uno se va a su casa. Sí, eso, bien. Sí, menos mal. Menos mal. Y cada uno a su marido y sus hijos y sus nietos. La vida es así. Claro, y nosotros cuando empezamos a preguntar cómo viene esto, qué es el programa, un programa de qué va, dicen, son ustedes. Entonces nosotros miramos y decimos, ¿en serio? ¿Somos nosotros? Miren que nosotros es grosso. Hablamos interrumpiéndonos, decimos algunas cosas. Somos muy distintas, no puede ser. Y bueno, y gracias a esto, que yo creo que es más biológico que preparado, es mucho más biológico la unión, porque nosotros recibimos mensajes de mellizas y dicen, nos pasa lo mismo, una empieza una frase, la otra la piensa y la termina la tercera. Con el Pato Galván, claro. Con el Pato Galván es una especie de mediador. Una cosa dice, bueno, basta. Es un divino. Es un divino. Entonces nosotros siempre decimos. Muy bien captado el mediador. Pero vos decís que dicen que de afuera parecía una combinación que nunca hubiera, no funcionaba, pero nunca se lo hubiera elegido o pensado a alguien. Y nosotros decimos que profesionalmente nosotros tuvimos un hombre en nuestra vida que fue Julio Iglesias, en el sentido profesional. Tuvo ella, yo no. No, profesionalmente. Y ahora en este magazine, el Pato viene como ser, no te digo el cuarto trillizo, pero algo muy bien que nos complementamos. Exacto, nos complementamos. Y eso está bien. Y el captó el humor, captó tres mujeres. Aparte de ser trillizas, son tres mujeres llenas de hormonas y de vivencias y de circunstancias. Hay que seguir. Hay que seguir. A nosotros no nos siguen tampoco y no somos bellizas. Claro. Tenemos flequillo a las tres. Y ahora no son viandinas. Son viandinas. O sea, no es porque no las banco, pero es mucho. Y yo ya cierro los ojos y veo la imagen. Yo dije, siempre va a haber un hombre o alguien mediador como que dice, pará, interrumpe cuando tiene que interrumpir, porque en realidad no interrumpe, corta lo que tiene que cortar para seguir con otra cosa. Y eso es oficio. Claro. Si hay algo que tiene Pato. Eso sí. Es oficio. Es un divino. Acá me ha reemplazado a mí. Es un divino total. Es un divino total. Así que bueno. Pato, mañana volvemos, por favor. Le decíamos el Javier Bardem de acá. Claro. Que tiene algo de Javier Bardem. Es verdad lo que decís. Tiene algo. Es dulce. Lo que debe haber sido muy difícil cuando se empezó a casar una, la otra y la otra. Pienso eso siempre, ¿no? Porque hay todo un círculo familiar que tiene que encajar, engranaje. Llevarse bien. Llevarse bien. Y ustedes han logrado que esos maridos las sigan y ellos se complementen con ustedes y con el resto. No es que era una golfista y el otro tenista. Que podría haber sido también. De casualidad. Todo lo que nos pasó fue de casualidad en la vida profesional. ¿Cómo engancharon con el polo? ¿Cómo enganchamos? Enganchamos en España. Nosotros estábamos cantando con Julio. Y vivíamos en el polo. Y vivíamos ahí. Y nosotros a la noche salimos en un boliche. Había polistas. Yo salí sola. Horacio estaba jugando recién ahí con Ramsés Trujillo. Que era el patrón en ese momento. Y nos juntamos en el mismo boliche. Emilia ya estaba de novia con Jorge. Laura había salido con un amigo de Jorge. Y yo fui ahí. Jorge, que no es mi marido. Jorge era el hermano del representante de Julio. Jorge Fraile. Y yo salía ahí sola. Pero salí en ese momento con la hermana de Jorge. Porque en ese momento, ya hace treinta y pico de años, ya en España entraban las chicas con las chicas y los chicos con los chicos. Entonces yo fui sola y no tenía ganas de ir. Pero bueno, fui con Paloma a acompañarla. Y en ese momento estábamos todos ahí. Yo estaba sentada. Las chicas estaban bailando. Nos íbamos porque teníamos un horario. Dos y cuarto para volver. Dos y media. Y en ese momento se acerca Ramsés y dice, oye, niñas, ¿cómo les va? ¿Qué haces, Ramsés? ¿Cómo te va? Pues nada, que tengo un grupo de niños ahí, de chicos que las quieren conocer. Que son argentinos. Ramsés hace tres horas que estoy planchando acá. Me estoy yendo y recién ahora se te ocurrió. Bueno, pero que rápido, rápido. Ven, niños, ven, niñas. No, no, no. ¿Cómo ven, niñas? Que vengan acá. Ella ya estaba prácticamente dentro del auto. Laura estaba por salir. Y se acerca Horacio. Y Horacio ahí yo lo vi. Dijiste, guau. Yo dije, guau. Y el hijo, guau. No, no, ahí yo me tenía que ir porque papá dos y media me esperaba. Y, bueno, ¿y cómo hacemos? Ay, Horacio, ¿por qué no venís mañana a Puerta de Hierro? Así que, bueno, el número de teléfono. En ese momento era el número de teléfono. Y le dejé el número de teléfono y me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mamá le preguntó cómo le fue, cómo le fue a mí, que me iba a preguntar si había ido con Paloma. Claro. Y yo le dije, mamá, ¿no me preguntas nada? ¿Y cómo te fue a vos? Muy bien. Conocí a alguien que me voy a casar. No. ¿Así? ¿Seguro? Te juro. ¿Viste la primera? No, fui la primera que me puse novia con un argentino. Sí. Pero fui la segunda que me casé. ¿Por qué? Hay que seguir la historia. Horacio era muy amigo de Ernesto. Entonces, cuando yo empiezo a salir con Horacio en España, en España, ahí, cuando yo, él se va a Dublín a jugar y yo me quedo hasta diciembre. Y él tiene que volver acá a la temporada de polo. Y había tres meses que no lo veía. No había WhatsApp, no había internet. Nada, olvídate de eso. Nada, nada. Era carta cada 15 días. Carta cada 15 días. Y confianza. Y confianza. Y ya las últimas cartas decía, bueno, si no venís, el siete años más grande que yo. Y bueno, llegué acá y bueno, teníamos que presentarme, tenían que presentar a los amigos. Pero, ¿qué pasa? Papá no me dejaba ir sola. Entonces, tenía que ir con las chicas. Y fui con las chicas a la casa de mis suegros y en esa fiesta estaba Ernesto. Estaba saliendo. Estaba saliendo ahí de novio. Lo que sucede conviene. Cuando yo salgo en el auto con Horacio después de toda esa fiesta, había un auto delante mío que era, me acuerdo, un Peugeot 404. Y Horacio me dijo, mirá el que va manejando ahí adelante. Y yo veía un auto. ¿Quién es? Ese va a ser el novio de Laura. ¡Guau! ¡No! A las dos semanas estaba saliendo con Ernesto. Yo en Punta, igual les digo una cosa, a ninguno de los maridos pudo elegir. ¿Qué quiere decir? No nos vio a las tres y dijo, esta. Ah. ¿No estamos adentro del auto? La única que quedaba era Eugenia. ¿Qué querés decir con eso? No, no, es una metáfora. Por suerte, porque yo no hubiera sido un hombre de la vida. Porque en el cuento eso, estaban las tres juntas y que cualquiera te daba lo mismo. No, porque en una situación estaba Eugenia sola. O sea, que él eligió a Eugenia porque era la única que estaba. Cuando me presentan a mí, Ernesto, Emilia no estaba. Eugenia estaba de novio, le quedaba Ernesto yo. Y cuando nosotros todos estábamos enganchados, la única que quedaba para Clemente era esta. El problema fue cuando mi novio español me larga. Ah, no, claro. Un partista dijeron que estás. Dos años de novio, tres años. Y yo, ¿qué hago? Todos los fines de semana decía Horacio, tráeme uno. Todos los fines salía con todos los amigos. Ya no había más nadie. No había más solteros. No había más nadie. Hasta que un día, jugando al polo, en Urlingham, y lo que son las cosas, en la situación argentina de polo de Pilar, donde yo vivo ahora, en frente, terminaron de jugar ellos un partido y el refería era Clemente. Y yo le digo, ese me... Y le digo, Ernesto, presentámelo. ¿Te parece? Mirá que... Vive en el campo. Presentámelo. Me lo presentó y a los ocho meses me casé. Yo fui la primera en casarme y la última en ponerme de novia en Argentina. Llevo 38. ¡Qué marido! ¿Eso se llama? Amor. ¡No! Amor. ¡Eso se llama! Amor. ¿Eso hace cuánto que estás casada? Muchos. No, menos 38. vos 37, 36. ¿Me casé en el 83? 36. Porque yo me casé en el 81, Eugenia en el 82 y Laura en el 83. ¡Qué organizada! Pero voy a ir. Muy bien. La gente se preocupaba mucho más. ¿Qué iba a pasar cuando íbamos a estar de novia, volviendo a tu situación? ¿Qué iba a pasar cuando nos íbamos a casar? Y nosotros no nos preocupaba nada. ¡Nada! No nos las hacíamos. Muy natural. ¿Y cómo salió todo? Todo muy natural. Eran amigos. Generalmente creo que en un grupo está de amigos también o primos. Siempre, aparte de escuchar, decís, uy, sí, fulanito me lo presentó. Y eso fue lo que nos unió más. No sé qué hubiera pasado si en vez de tener, como vos decís, tres polistas, hubiéramos tenido un odontólogo normal, un profesional. Porque siguen en el mismo ámbito todos. ¿Qué pasaba si alguno se encontraba con las tres? Alguno ya de los novios. A las tres y se concluyó. Sí, sí, sí. El marido de ellas se concluyó. De atrás. De atrás. Y adelante también. De adelante. Es que cualquiera que me da igual. Pero lo que pasa es que alguna vez especularon y jugaron con eso. Sí. Pero no con los novios. Pero no con los novios. Con otros hijos. ¿Eran novios? Sí, te espero. Me toca el portador eléctrico porque yo estaba bañándome y le digo, Eugenia, Eugenia, está fulanito, no tengo ganas. No te preocupes, yo bajo. El pibe es el día de hoy que todavía piensa que es el día de la que bajó. Claro. Pero no importaba. Nos usábamos. No importaba. Pero todo es muy natural. Además, nosotros, cuando empezamos, todo está la parte profesional, cuando empezaron a conocernos y teníamos novio y la gente decía, ¿qué van a hacer? Como dice Eugenia, se va a acabar, no sé cuánto. No, porque fíjate que ellas nos pusimos de novio y Emilia rápido se casó, después se casó Eugenia. Yo corté con mi marido, estaba de novio, corté, estuve seis meses sola. O sea que era una situación en donde no podía. Y como que me pregunto, cuando nacieron los hijos, ¿los hijos se las confundieron? Sí. En realidad, yo me confundí a mi mamá. Yo me confundí a mamá joven con mi tía Goldi, me la he confundido a mi tía Goldi diciéndole mamá tal cosa, hablarle así y ella decirme, soy tu tía Goldi, no soy tu mamá. ¿Es el día de hoy que si estamos de espalda o estamos hablando, las chicas dicen mamá y le dicen, ay perdón, me pensé que eras mamá. Claro. Sí, sí, sí. Cuando nuestros hijos nacieron chiquititos, Mili que fue la primera, fue la que más complicada la tuvo. Claro. No tenía nada más que mamá y tres y dos iguales a la mamá. Y nosotros le decíamos, venga como mamá. Y ellos decían, venga, venga. Unas guachas. Llegaba yo y era la madre y no me daba bola. Claro. Nunca nos importó, pero no nos importó. a los chicos tampoco les importó. Chicas, no hay muchos casos en el mundo de tres bellas mujeres, trichizas, tres famosas. No hay muchos casos, tengo entendido. Que canten. Yo conozco tres de Playboy. Ah, 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 trichizas en pelotas. Trichizas en pelotas y las tetitas. Ah, todas iguales por el mismo cirujano. No, te juro, las vi en una foto. Diferentes talentos. Y algunas, decime, nunca les ofrecieron nada de todo eso. Sí, a los ratones. Y a los ratones. La presión, una atriz. Nosotros vivíamos en España cantando con Julio Iglesias, teníamos 18 años. Era la época del destape. Claro. De interview y de Playboy. Imagínate, 30 años con frangos sin tetas. Y nosotros teníamos un bus, tenían un fotógrafo que era David Hamilton, donde hacían justamente las fotos esas de mujeres y que hicieron Playboy. Y teníamos 18 años. Nosotros nos enteramos de este cuento un año después. ¿Por qué? Porque fueron a papá y le dijeron queremos que las niñas te emposen en pelotas. En pelotas las tres. Pero es inteligente el pibe encararlo al viejo. Igual. Pero si cara a nosotros y lo pensamos. O encararlo al viejo. No, pero bueno, hay que ser goma. Nosotros en ese momento siempre estaba papá adelante, no era una época de ahora que hace 8 años ya eras así. Entonces dice, no, 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 pero cómo, desnudas, dijo papá. No, 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 desnudas de acá para arriba. Estuvo así medio las tres jugando, medio flujo. Entonces, creo que era en esa época no sé cuántas. Un millón de dólares. Miles y miles de pesetas que era un millón de dólares. Entonces el tipo dijo, mira al hijo, mira al chaval, le dijo, yo por 500 me pongo yo en pelotas. Pero las niñas no. Y bueno, y así siguió. Así fue. Pero nos entramos después. Claro, pero qué querés. Qué querés. Me hubieran preguntado. ¿Qué hubieras hecho? Me hubieran hecho que sí. ¿Qué vas a hacer de mí? No, pero en ese momento. Cuéntenme, y la madre de ustedes, este, eso es Mariko Mareco. Y Julio, mira vos. La madre de ustedes, ¿cómo les cuenta que resolvía las situaciones de tres, tres parecidas? Por ahí le daba la teta a la misma dos veces. ¿Cómo les decía? Sí, complicado. Tuvo mucha ayuda, tuvo mucha ayuda de los hermanos de papá, porque mamá es hija única y papá, cinco hermanos. Y todos solteros, los de papá. No, menos. Pero todo, viste que todo se va dando en la vida. Es perfecto. Es perfecto. Y bueno, y tuvo mucha ayuda, pero yo creo que mamá tenía esa intuición, esa inteligencia, que yo no sé si en esta época ya se extinguió eso. Muy contenta con lo que tenía. Claro. Muy feliz. Tenía 20 años. Y pasaba, sí. Pero pasas 20 años. Sí, pero los 20 años. Tres hijas, las tres. Sí, pero podés mirarlo de otra manera. De otro lado. Podés mirarlo de otra manera. Podés mirarlo de otra manera. Mirá, para ella fue una felicidad total. Tenía ganas de trabajar y tengo ganas de terminar mis estudios y poder recibirme y no frutarme y tengo que cuidarte. Era otra época también. No sé, tenía una sabiduría, una sabiduría que manejó la situación. Yo creo que el resultado, no es por ser ególatra ni soberbia, pero el resultado está a la vista. Claro. Y eso que tuvo que lidiar con una parte artística y profesional, que está bien que en nuestra época el ser artista tenía otro adjetivo y tenía muchas otras cualidades que hoy no. ¿Entendés? Pero todo eso yo creo que fue, no sé si una imagen, una elegida, una buena base de familia. Mirá que mi abuela era viuda, así que eran las dos solitas. Mucho valor y mucho varia. ¿Y cómo viven lo de hijas artistas? Mirá, mamá lo vivió feliz, pero lo vivió muy natural. Ustedes. ¿Nosotros hijas artistas como nosotras? Sí, ¿tienen hijas artistas? Sí, No, pero yo no, las mías no. Las mías son, yo tengo tres que son anónimas, tienen sus buenas carreras, bióloga, licenciada en inglés, pero no, no es artista. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Laura Laprida está en Millenials acá. Sí, sí, En la película de Robredo Pú, la historia de un clan, la serie. La serie de historia de un clan con el chino. ¿Cómo vivo yo? Me encanta, me encanta lo que hace, me parece que es muy buena actriz. Hay libertad absoluta de hijos en elección. De todo, muy buena actriz. Sí lo es. Excelente. Muy buena actriz. Algunas veces a mí hasta me sorprende. ¿Viste todo? Todo. Yo todo no. Mía, de mi hija. Yo vi todo. No, a mí era muy violenta. No lo vi en el momento, pero lo vi después. No lo vi en el momento. No puedo disociar, no puedo disociarlo todavía. Yo sí, y me encanta. Y veo la otra parte de ella, cómo lo hace, cómo actúa, cómo lo hace natural. La verdad que me sorprende, Laura, día a día, una maravilla. Es una gran actriz. Y cómo crece, Sí. Es una gran actriz. Es una gran actriz. Y qué cara tiene. Bueno, eso es un milagro. A mí me encanta cuando dice que es igual a nosotras. Esa chica no es igual a nosotras. Es más linda. Pero qué lindo cuando son más lindos. Porque ustedes son lindas. El hijo siempre es lo mejor tuyo. Y además se va puliendo la generación. Yo siempre digo, mi nieta Ámbar es la más linda de todas. Se va mejorando la raza. Pero Juana es una... Sí, pero viste, todo se va a borrar. Pero me encanta que haya elegido esto. Me encanta. Pero justamente es una profesión que no es tan como nosotros porque es actriz. Pero sí, la que eligió la profesión de cantante fue Sonia. Sonia, claro. La chica de Emilia. Sí, sí, sí. Y esa sí canta espectacular. La hemos escuchado acá. ¿Te acordás que ha venido y la hemos escuchado? Sí, vos tan dulce. ¿Quién es? Sí, ella canta desde los tres años. Viste, cuando vas adentro del auto con los chicos y pones la radio y apagás la radio y decís a ver cómo... Y desde los tres años es la que más, la que mejora. O sea, todas se afinan porque teníamos nosotros una orquestita de chicos y de hijas. Pero profesionalmente, cuando ves la parte profesional y decís a esta chica la tengo que poner a las dos, diez años, once, cuando empiezan a cambiar la voz profesionalmente porque yo creo que la va a ayudar y va a mejorar la voz y es lo que hace, compone y es muy buena. ¿Cómo las vio a ustedes cuando fue la época de Julio Iglesias? ¿Julio Iglesias es mí? ¿Vos sabés que nosotros hicimos ese año hicimos la película de... No, no, no. Le mostraron a Julio. No se peleen, chicas, por favor. No es momento. No es momento. Ya tengo de las once que estamos juntas. Como verán, se nota que estamos de las once juntas. Nosotros hicimos una película con el tío Disparate con Carlitos Balá. Claro. Y Palito. Y Palito Ortega que era uno de los protagonistas pero era director. Cuando se termina la película empiezan a hacer la promoción en toda Latinoamérica y sale una tapa de una revista a las tres con Palito en una revista que se llamaba Venezuela Farándula. Y en un viaje por Avianco, por no sé qué, Julio y Alfredo Fraile están en el avión y en eso Alfredo ve la revista que le reparten. Ahora viste que ahora no hay más revistas. En esa época daban revistas, nada, nada. ¿Cómo que no? Si pones una moneda tenés todo. La cuestión es que dice este, valija, todo tenés y una moneda. Entonces le pregunta ¿Qué niñas? Pero estas las tengo que conseguir. Julio, pues sí que me parece muy bien decían porque en esa época no se usaba el coro, se usaba solamente el artista. Las tres coras no eran. Entonces dijo pues vendríamos una cosa muy buena y lo contactan a Mateico. Juan Alberto muy amigo de Palito, muy amigo de Julio y lo llama y dice pues las quiero estas niñas. Y Mateico dice uy sí, pero no, queda tranquilo porque yo las conozco. Se contactaron con mi tío Lalo que era nuestro representante y así tuvimos. Mandamos un beso que te miras siempre tío Lalo. Al tío Lalo, beso. Divino. Y la cuestión que fue así, se conectaron con papá, con mamá y tuvimos la primera reunión con Alfredo, me acuerdo que fue en el Alvear. Tuvimos la pelota del Alvear en el primer y dijo bueno, ¿qué es esto? Es Julio Iglesias y nos llamamos Julio Iglesias, Julio Iglesias y decíamos ¿quién es el que? ¿Cuál canta? ¿Qué canta? Corazón, Corazón, canta la otra canción. Si me dejas, cantamos en Super Trump, Big East. Era otra época, nosotros teníamos 18 y empezamos a aprendernos todo y así fue, nos conectamos y nos conocimos con Julio en Venezuela, justo en Caracas. ¿Ya Julio se había separado de... Julio se separó ese año. ¿Isabel? No, 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 estaba con ella. Estaba con ella. Se separó. Está Pañetos. Maravilloso. Está Pañetos. Ah, es más lindo, lo más lindo que te puede pasar. ¿Cuántos hay en total en la familia? Mira, yo fui la primera que fui abuela. Ah. La primera. La segunda en casar, te voy por orden, la primera en abuela. La primera en abuela y tengo dos nietos nada más y me quedé con dos. Sí. Son más grandes. César 11. César tiene 11 años. Chao. Y Cala tiene 6. Sí, sí. Son los hijos de Jenny. De Jenny. Tenemos nosotros, mamá superó los bisnietos más que nietos. Mamá tiene 10 nietos y ahora está por entrar el décimo segundo bisnieto. Guau. Yo tengo a Paz, de 9 años, de mi hija mayor, a Pedro, que tiene 3 años, de mi hija mayor, a Gonzalo y Carlitos, de mi hija del medio y en cualquier momento viene Ernestitito. Ernestito. Sí, porque es Ernestito. Ernestito. Tiene 4 machos y una mujer. Yo tengo el revés. Mi príncipe es Belisario, de 8. Y abajo tengo 4 minas. Ah. Genial. Carlota, Asia, Olimpia. 10 en total. Ay, qué lindo. Las 3 suman 10 nietos. 10 nietos. Exacto, 10. Carlota, Olimpia, Asia y Augusta. Y príncipe. Ay, la chiquitina, sí que vemos ahora. Ay, sí, la vemos todo el tiempo. Es una etapa de los nietos. Es una etapa. Es una etapa. Es una etapa. ¿Qué etapa es la de los nietos? Maravilloso. Les dicen cómo. ¿Cómo te dicen a vos? A mí siempre me dijeron coca, no los nietos, sino en casa. ¿Por qué coca? Porque era la más tetona. Ah, por coca Sarli. Mi amor. Claro, claro. ¿Qué te pasó? ¿La alimentó más? Sí, un niño. Y bueno, no hizo como yo. ¿Viste? Todo lo que se cae hay que levantar. No lo levantó, se quedó en el camino. Está mirando para abajo. Bueno, le gustó así. No tuve necesidad. Claro. Sí, coca. Y entonces no tuvieron necesidad los nietos de ponerme un sobrenombre porque ya venía con coca. Coca, coca, coca. Sí, y yo tengo un nombre muy de abuela. Mi nieta mayor me puso Yaya. Ah, Yaya. Y soy Yaya. Conozco muchas Yaya. Muchas Yaya. Y vos sabés que yo también cuando mi nieto era chiquitina, yo entraba y le decía ahí viene y mi hija me decía no le digas nada que él te ponga el nombre. A los dos años en un evento, en un cumpleaños se da vuelta y empieza meme, meme. Y yo ni me di vuelta. Claro. Mi abuela, nuestra abuela que nos crió se llamaba meme. Le decíamos meme nosotros. Nunca le dije nada a este chico. Y no me dice meme, me dice meme. Él me bautizó todo lo que abajo me dice meme. Claro, claro. Muy francés. Y a vos cómo te dicen meme francés. Mima. Mima. Hay muchas Mimas también. La más grande me gustó Mima. Claro, es lo más fácil, ¿no? Ya fue Mima, Mima y yo dije Mima me gusta, no me digan abuela porque... A mí me dicen abuela. ¿Y vos cómo te dicen? Abuela. Enterito el nombre. Abu, pero yo les digo abuela. A mí me encanta abuela. Ay, te gusta que dicen abuela. Ay, me encanta. Pero me dicen abuela. Pero cuando le dicen abuelita... No, sí. Abu. Bueno, te digo una cosa. Yo prefiero que me digan abuela y no tía abuela. Porque tía abuela... ¿Tía abuela te dicen? No, no. ¿Qué te va a decir tía abuela? No, bueno. No, no, pero prefiero la abuela. Y dice, mira, ahí viene mi tía abuela. Bueno, sí, pero algunas veces se les va porque yo a mi nieto... Es coca. Yo soy coca. Pero cuando están los amiguitos de César me dicen, ella es mi abuela. Y la señala a ella y ellas son mis tías abuelas. Es su buñal. Es su buñal. Hay necesidad. Mi tío, mi nieto más chico, Ale. ¿Sabes qué? A mí no me gusta que me digan abuela. Estamos en gente que me dice, abuelita. ¿Qué? Y yo no lo miro. No lo miro. Y entonces viene y me dice, abuelita. Entonces un día le dije, ¿por qué tenés necesidad de ser mi abuelita delante de todo? ¿Cuántos años tiene, Ale? Ahora seis. Siete, cumpleaños. ¿Cómo le dicen a Mirta? Entonces dice, ¿pero sos o no sos mi abuelita? Sí, soy, pero no digas, abuelita. Porque como yo por ahí, ¿viste? Voy con Ámbar y Rocco, que tienen un año de diferencia, creen que son mis hijos. Entonces este me viene a delatar. ¿Y cómo le dicen a tu mamá, Juana? ¿Cómo le dicen? ¿Abu? ¿Abu? Salteamos una generación. Mira. La dice abu, pero le dicen abu. Mira, amor. Esa es mima. Yo soy mima. No soy ni abu nada. Soy mima. Ahí se pierde. Salvo a Lee, que tiene la costumbre. ¿Lo sigue haciendo? ¿Lo sigue? Pues no sabes. Es una maldad. Se va, se vaya al fondo y me dice, abuelita. ¿Por qué no se callará la boca? Qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad. Hace muchos años, Ámbar también lo sabía, tendría ocho años Ámbar, íbamos a Londres y salíamos de Francia. Viste que la frontera es una cosita así, que te apoyás ahí, te ponen el tapón y te subís al tren y ya estás. Entonces, la inglesa le decía, iba Ámbar conmigo. Yo no tenía permiso, no necesitas permiso en el extranjero para salir del país, sí. Entonces, Ámbar se apoyaba así en el mostrador y la inglesa le decía, who is she? Ámbar la miraba fija. ¿Quién es ella? Decía la inglesa y Ámbar la miraba. Y yo por lo bajo, Ámbar, decíme quién soy, porque si no, no salimos de Francia. Entonces, dice, hay que pensar. ¿Pero le digo o no le digo que sos mi abuela? Era la confusión que generamos. Claro, sabía que no. Lo que pasa es que yo fantasé a veces con mi hija, con mi nieta mayor. Digo, ojalá que Dios me dé vida como para verla entrar en la iglesia y ver con quién se casan. Yo también. Eso me encantaría. A mí también. Esa es una emoción muy grande. Más que a la madre, creo que a veces nos pasa esas cosas. Esos juguetes. Es que las abuelas marcan mucho, ¿eh? Es la manera de trazar también, ¿no? Yo lo compruebo con todo profesional que viene acá, profesionales en la cocina. Siempre mi pregunta, que es un clásico, es, ¿cómo nació esto tuyo? Y porque mi abuela, y porque mi abuela. Siempre hay una abuela en el medio. Y lo lindo que es. Lo que marca una abuela. Lo que marca la familia. Para mí es muy importante. Es muy importante porque las abuelas se fundamos en todo, en todo y estamos en todo. Nos entendemos todo. Además, somos abuelas modernas. Manejamos, la aburamos, la maquizamos. Hacemos todo para estar mejor, más jóvenes. Y toda la historia. Bueno, nosotros cantamos gracias a mi abuela. Claro. Fue ella la que nos enseñó a cantar la marselleza a los cuatro años en francés. Sí, sí. ¿Esa era francesa? Sí, era francesa. Y vos fíjate que eso también te da la sabiduría de los años. Porque más junta eso, que tienen una madre joven, pero todos esos años que nosotros tenemos, con experiencias, si lo subiste, si entendiste la vida, todo eso es impagable. Bueno, lo cuantito de mi abuela, mi mamá después nosotros, y yo a mi nieto ahora, viene el chiquitito de un año y cuatro meses y me pone la mano así. Pues yo digo, ¿ves una piazza tele? Claro. Un jueguito. Entonces... Va pasando. Va pasando y viene y se ríe un montón. Es decir, escucha los cuentos que me contaba mi abuela. Ya yo, como abuelo, los cuento. Pero me gustaría hacerlo a mis abuelas. Qué linda. Sí, sí, en cualquier momento. Ay, tener los chicos ahora de 30 son difíciles. Porque esperan hasta más adelante, viste, que no quiero. O te casas muy joven, pienso yo, o después vas... No, yo creo que no. Es una adolescencia eterna, ¿vale? Una adolescencia... Sí. Un chico a los 30 años todavía es adolescente. En la época que nosotros nos casamos, ¿qué estabas viejo? A los 30 terminaron así. No, ya tenían hijos. Hijo ya está más... Es otra mentalidad. A los 30 tenía una hija de 9 años. Claro. Es distinto. Bueno, pero... A Roxy. Exacto. Claro, claro. Y yo a los 30 ya había parido a mis 3 hijos. Mirá. Ya tenía 3 hijos. Y hoy en día te miran... Bueno, de vez... Yo no sé si todavía seguís cosiendo o haciendo novias, pero vos sabés que siempre cuando le preguntás a las diseñadoras ¿qué edad son las novias que vienen? Las que hoy día... 32, 33. No viene nadie de 22 ni de 23. 35. Claro, se casaron todas muy chicas. Una que... Sí. De pluma que... Nosotros en la época nuestra, como vos... Sí, nos casábamos chicas, chicas, 20 y pico. Las mujeres hoy postergan más... No tienen más de dos hijos. No tienen más de dos hijos. Viste que no, no piensan en una familia... Y en Europa peor, Marcela. En Europa está mucho más programado. Sí, sí. No, y la tasa de natalidad es menor que la tasa de mortalidad casi. No hay recambio. En Italia nosotros somos hermanos y ahora más de uno o dos nos quieren tener, quieren vivir su vida, quieren... Claro. Bueno, pero es otra cosa. Está todo muy caro. A veces también el mundo... También es muy difícil. Primero caro, después está muy difícil, el mundo no está tan fácil, hay mucha competencia, hay muchas otras cosas que nosotros no teníamos. Pero sí que se casan, estén más... No, y la mujer ahora para mí ha elegido primero, es un 50 y 50. Antes nosotros nos realizábamos casándonos y teniendo hijos. Claro. Antes salíamos... A lo mejor vos necesitabas irte de tu casa... Exacto. ...para convivir con tu novio. Exacto. Hoy en día conviven, no tienen necesidad de salir tan temprano. Porque vos... La única manera... No, y la única manera de poder tener una relación sexual con tu novio... Era casándote. Era casándote. O por lo menos... Sí, no existía. ...ir de tu casa de esa manera. Y también ahora la mujer se realiza mucho trabajando y siendo profesional. Y después viene lo demás. Igual tiene una cosa, la base de ser mamá siempre en cualquier generación las ganas están. Siempre. Porque no encontrás. Yo no digo que no tenga ganas. No encontrás. Estoy hablando que posponen un poquito porque se quieren realizar primero ellas profesionales. Claro, pero después posponen y después dicen, bueno, ahora sí, ahora quiero ser mamá. Y no pueden, por eso la cantidad... Sí, pero la que en nuestra época no existía. Porque el reloj biológico no cambió. Claro, claro. Por eso el auge de congelar óvulos. Claro, claro. Por eso el auge... Sí, pero hoy es al casi te diría a casi te diría. Todo eso a mí me asusta un poco. Bueno, pero es muy bien congelar un óvulo a los 30, 31 años. Muchas mujeres que vienen acá congelados óvulos, sean casadas, sean solteras. Sí, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Porque todo ha cambiado. Y muchas mujeres deciden no tener hijos. Además, no tener hijos. Bueno, eso con los comisos de patrónes. Muchísimas deciden no ser madres, pero tienen un óvulo congelado. Sí, por las dudas. Por las dudas que quieras ser madre sola, soltera, viste sola. Que hoy, antes era imposible de pensarlo. Imposible. Hoy día es una charla común, viste, de todos los días todo eso. Antes armaba una familia, tenías un amor y pensabas formar una familia. Ahora está más independiente. Todo más independiente. Está bien. No sé cuáles eran los resultados. A mí me vino fenómeno. No lo verás, mi amor. Venida mía. ¿Usted quiere ver casada a su nieta? Yo quiero, yo quiero casada a mi nieta. Claro, claro. Nieta de los que vienen. Debe ser una emoción tan grande. Vos vas, a vos, vos te va a pasar. No, no, yo me voy más. A vos te va a pasar, Marta. Amigas mías, Luisita, Luisita Noira, que casó a su primera nieta, la miré y dije, ¿qué se siente, Luisita? Ella estaba preparando todo porque cuando entrara ella con, bueno, la chica, la nieta con su hijo, digo, ¿qué sentiste? Porque no es que ahora vas a ser bisabuela, dice, me muero, es algo que me desbordo, dice. Claro, sí, sí, sí. Qué lindo. La proyección, ¿no? La proyección de uno. Entonces ahí se ve todo. Me encanta. Todo eso. Ustedes que con el polo, con el ambiente del polo, todo, esto es para que se quede contenta la doc, ¿conocieron a Harry? Sí, cuando era chiquito. cuando era chiquito. ¿Un chiquito? No, no, no. No. Adolescente. Lo que pasa es que Harry fue... Era bravo. Sí. Yo me acuerdo... Divertido. Sí, era el más divertido de todos. Sí. Claro. En un momento había una fiesta, yo estaba viviendo en Meiden, cerca de Ascot, y la fiesta era en Beaufort. Entonces no había forma de que Paulina lo llamaban a Paulina de Beaufort, decían venite, 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 venite. Entonces yo estaba en casa con Paulina y me dice mamá, tengo que ir. Bueno, sí, pero ¿en qué vas a ir? Veníte porque estaba William. Bueno, bueno, estaba en Beaufort ahí. Bueno, dale, venite, venite. Contá las cosas bien, claro. Claro, porque salió, salió, relajante y vestida. Salió bastante tiempo con Paulina. Bueno, se habla fuerte. Quedaba como una hora y media, dos horas, entonces resulta, y si ya conseguimos transporte, Paulina, dice, vos vas con Harry. Digo, ni en pedo, ¿cómo vas a ir? Con ese chico que es un desaforado, dice, no le importa, dice, porque él maneja y atrás va el custodio. Atrás en el auto, no atrás en el otro auto. No le digo, pero dale, mamá, que todo el mundo, no, no, querida. No, y se quedó. Hoy tendríamos otra amiga. ¡Qué agua fiesta que sos! No puedo creer, ¡qué agua fiesta! No la dejaste ir. Pero no estaba enamorado de ella, porque la siguió después. No, Harry no, era William. Ah, William. Bueno, y vos sabés que después, igual tenían fiestas y se juntaban todos y había amigas de Paulina también de Argentina, no podían creer, un día cayó una y que dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde vamos? Vamos a hablar de un par, no sé cuándo, y se encuentra con Harry. Ten Joe dice, pero esto no me lo han contado. Y siempre decían que William es muy correcto con una voz bárbaro, pero el que todas estaban así, era con Harry, porque tenía una picardía impresionante. Acá la adoramos. Y además, rompía con todos los esquemas de la nobleza, que eso divertía. Algunos excesos de más, pero bueno. Bueno. Adolecía. ¿Con qué, mi amor? Ese es el famoso que tiene derechos, pero no obligaciones. Claro. Es una maravilla. Bueno, Trichis, yo sé que están cansadas, están desde las 7 de la mañana. Y las engañamos con la comida porque pensaron que iban a comer. En realidad, les cuento, nosotros tenemos nietos y a mí me toca hoy, todos los miércoles, con cara a mis nietos al colegio. Ya, ya te vas, vamos a una pausa. Y me quedé comprometida con eso y bueno. Ya está, ya te vas, a las 4 salen. Sí. Bueno, avisa al colegio. 4 y media. Gracias. No me faltaron las gallecitas porque me comí todos los zapatos y todas las zanahorias. Riquísimo. Gracias a vos. Me encanta. El sábado, ¿la reemplazás a tu mamá? Reemplazo el sábado y el domingo. Ah, muy bien. Dale un beso grande a Mirta hoy. Con el peto corrido con la televisión. No venís que no, no venís con un traigo. El día me va a hacer. Hace años lo hice también una semana. Sí, la reemplazaste. Sí, me acuerdo. Yo estaba en América, yo estaba en América, sí, en la Aringitis. Así que bueno, chicas, gracias. Las amamos, saben que las amamos. El país las ama. Gracias.